hola a todos en arroba por apadigital que nos siguen en twitter nuestros suscriptores en youtube nuestros fans en facebook a toda la comunidad de arroba por apadigital vía facebook vía whatsapp queremos dar algunas aclaraciones a las publicaciones vía arroba por apadigital youtube vamos a entrar a la aplicación a perdón que dice vamos a entrar aquí a arroba para apadigital vía youtube y hacer algunas aclaraciones algunas personas nos están diciendo que nuestra biblioteca digital en youtube pues hay colecciones de vídeos por temas en concreto sin embargo no se puede sobre todo en el caso de algunas colecciones no se puede saber sobre qué es el vídeo por qué o sobre qué se trata el vídeo por qué estamos poniendo el mismo tema para todos corresponde más que todas las sesiones de corporación entonces vamos a hacer nuestras aclaraciones que pueden ayudar bastante en este caso ahí es donde se está creando este efecto negrilla si se pudiera decir así vamos a abrirlo hay una colección de 68 vídeos vamos a abrir la sesión con fecha clara del mes con el mes y el año y sin censurar las sesiones de corporación hemos editado los vídeos de 15 minutos pues para que en 15 minutos las personas que les apetece saber del desarrollo del pesebre del huila pues lo puedan hacer en tiempos de 15 minutos porque media hora sería más largo y la conectividad y bueno entonces creo que 15 minutos es un tiempo prudencial para que se pueda mirar a base del desarrollo del pesebre del huila hasta ahí no hay nada extraordinario y todavía no da solución el interrogante de que hay como de interesante saber en cada tiempo de 15 minutos entonces hacemos la aclaración vamos a abrir uno al azar este y estamos dejando en la cajita de descripción hacemos estos momentos aquí en la cajita de descripción estamos dejando el mismo estado de publicación que se hace en facebook que se pueden dar cuenta corporación 2016 2019 haría reconocimiento a personas ilustres ese mismo estado fue publicado en su debido momento vía facebook y de esa manera las personas pueden saber sobre qué trata el tiempo de 15 minutos por supuesto que hay muchos temas sin embargo nosotros mirando el vídeo entre líneas y se pudiera decir de esa manera y resaltamos como la idea principal de todo ese tiempo y es la que le damos como especial relevancia si ustedes cogen un vídeo al azar sobre todo en las sesiones del mes de agosto y van en la caja de descripción pues se pueden dar cuenta que se está poniendo los estados para que ustedes puedan tener un conocimiento claro sobre qué trata dicho tiempo de sesión de contenido digital entonces de esa manera pues damos como solución para saber de qué trata los vídeos concretamente en el caso de las sesiones de corporación que puede ser muchos otros vídeos que no son de corporación pues el mismo vídeo en ya es más concreto o más específico como en el caso a ver vamos por acá a mirar uno de tantos a ver por ejemplo vamos a coger aquí al azar esta colección aquí hay 10 vídeos pero ya se puede ya ustedes pueden mirar y ahí dice el jueves santo entonces todos los 10 vídeos pues ustedes ya saben que corresponde a un jueves santo y no es necesario poner en la caja de descripción en un estado en un estado en concreto pues porque no amerita el tema entonces como se pueden dar cuenta esto hay 10 vídeos que tienen que ver con todos los acontecimientos del jueves santo ahí todo esto pues la memoria digital después sobre el voyla que poco a poco se está creando en una plataforma importante en la era digital como es internet y me salí el otro otra declaración es la siguiente vamos a poner un ejemplo con otro canal vamos a la sala elegir Davila hay que digitarlo aquí en la cajita del buscador aquí el algoritmo de google ya nos ponen automático Vicky Davila digital damos clic y es lo siguiente elegimos un vídeo al azar elijo este le doy a stop le doy a stop bueno que para saber cuándo se publican vídeos es decir saber en línea en tiempo real cuando se publican vídeos entonces aquí donde se está creando este efecto que aparece me salgo un momentito otra vez vuelvo lo elijo aquí donde se crea este efecto de onda y al lado derecho pues hay una campanita esa campanita actualmente si ustedes la pueden mirar tiene unas unos palitos que simbolizan como que va a repicar es decir que cuando ella publique un vídeo pues en este caso yo que le hundí clic voy a saber en tiempo real el vídeo que ella ha publicado vamos a hacer el ejemplo si yo le hundo clic a la campanita mira lo que sucede se quita esa sombrita y me estoy diciendo que si se la quito pues voy a dejar de recibir la notificación y no voy a saber cuándo ella publica en su canal pero si yo vuelvo y le hundo clic entonces en la parte a ver vuelvo y entro la tecnología android es muy sensible si yo le doy clic nuevamente entonces en la parte de abajo me dice que yo ya voy a saber en tiempo real es decir se me va a notificar en tiempo real cuándo y se ha puesto un nuevo vídeo en el canal de youtube de Vicky Davila Digital entonces de esa manera también pueden ustedes hacer vía móvil con el canal de arroba para digitar si les apetece saber el desarrollo del pesebre del huila en este caso desde el contexto de la corporación 2016-2019 y desde el contexto de la corporación 2012-2015 vamos poco a poco publicando los vídeos porque ustedes saben que todo esto el trabajo de producción, de postproducción demanda mucho tiempo demanda es decir no es rápido entonces los invitamos a que nos tengan paciencia pero poco a poco vamos publicando todos los contenidos que tienen que ver aclaro con el desarrollo del pesebre del huila eso es lo que ustedes pueden encontrar en arroba por apadigital en twitter, en facebook en... bueno aquí mismo en youtube los invito a que se suscriban si les apetece saber del pesebre del huila también los invito a que a la plataforma de twitter a todos no les gusta youtube es decir para algunas personas es mejor twitter para otras es mejor facebook, para otras es mejor youtube, para otras es mejor whatsapp entonces digamos que esta oporapa digital arroba por apadigital está en toda la plataforma para que se ajusten al gusto digital de cada uno entonces los invitamos a que sigan arroba por apadigital también vía twitter ahí pues como decía anteriormente el mensaje es mucho más cortico porque la cajita de trinos pues no se permite poner demasiado texto entonces es como directo al tema que se quiere en ese momento estamos compartiendo una foto el link que va a youtube y un mensaje corto sobre el tema que se está publicando en ese instante también por llevar el apellido digital es decir o por apadigital pues en el caso de twitter solamente en twitter compartimos contenido digital que tiene que ver con el ecosistema digital es decir hay muchas personas digitales que están creando contenido algunos necesitan fotos pero no tienen entonces orientamos en donde están esas plataformas con fotos gratis o hay eventos importantes para no perderse uno como el horizonte hacia donde avanza el mundo digital en la república entonces ahí en pantalla por ejemplo tienen un acontecimiento que se aproxima que es muy importante no solamente para Colombia sino también para toda Latinoamérica en el caso de occidente es decir envía twitter twitter arroba o por apadigital no solamente se centra los contenidos de desarrollo de o por apadigital sino que también pues vivimos pendientes de otros temas muy importantes en el ecosistema digital los invitamos a que nos sigan por twitter en la aplicación vía facebook en este caso nosotros usamos propiamente la de la página si a ustedes les gusta más facebook pues entonces los animamos a que nos sigan dándole like ahí al arroba para apadigital vía facebook como se pueden dar cuenta ya el texto es más amplio se comparte el vídeo se hace alguna otra explicación sobre el determinado acontecimiento que está pasando y de esa manera pues estamos poco a poco creando la memoria digital del pesebre del huila eso era lo que quería explicarles en el día de hoy fue un vídeo más que todo de orientación para ayudar a nuestros seguidores a que puedan estar más informados sobre la realidad del pesebre del huila si ha llegado hasta aquí los invito a que nuevamente a que le de like en la plataforma de facebook a que le de seguir en la plataforma de twitter o a que se suscriban en la plataforma de youtube ahí están los tres, las tres plataformas más importantes que actualmente existen y son las que usamos para comunicar todo el desarrollo del pesebre del huila en la plataforma de foule y y Gracias por ver el video.